La gente le toma de agua para que ya está creciendo su tono. Este, hay que veras tomar si ya estábamos para freír la carne ahí. Ajá. Espérate que se le aguita, aguita. Aguita hay que echarle. Muevalo, muevalo, como dice la canción. Muevalo, muevalo. Muevalo, muevalo. Michelle, muevalo. Muevalo. Está tranquilo, Michelle, ¿no? No. Muevalo, no te mordes, Michelle, no me vas a desamparar. Necesito ahora el seguro yo. Mira cómo estás, hermano. Yo hoy te veo en esta emergencia. El azúcar está huago. Muevalo, me dejes el seguro. ¿Qué hago yo? Me muero. Hay una emergencia. ¿A dónde voy a ir? Sí, yo no tengo seguro. Tú sí estás bien, que te pague, pues. Tú sí estás bien asegurada. No, no, ojalá. Usted está en otra empresa. Pero ojalá, pues, que haga bien las cosas. Yo ya, pues, quiero que no pase nada. Por eso creo que usted me lo mandó a un mundo oculto. Gracias, Leo. No me digas que me vas a sacar de ahí. ¿Cómo me vas a sacar de ahí? Yo necesito ahorita el seguro de ofensia. Estoy delicada. Ya. Ya va. Muchita, ¿ves? Y ya sale como yo el corazón. Yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a tirar un almorcito para mañana. Y quiero que me colabores. Y a ti, ya. ¿Maldas a la carne? ¿Cómo es? ¿Vienes tú? ¿Cómo es? Yo me llamaba y decía que sí, que le guarde dos. ¿Dos almorchos? Dos almorchos. ¿Dos almorchos? Tú voy a avisar más. Para poder comprar esto, pues, ¿cómo? Sí, pues, para que puedas comprar tus productos. ¿Cómo Dios quiere? Que me paren mañana, que se compren a contar, porque a veces me van a afillar o moque nada. Si a afillar no moque nada. O sea, me le quiero recuperar, va a comprar. Dios quiere, pues, que vendan unos 10, 20 platos. Poco a la mitad, tómate primero. Poco a poco. Y más bien aquí, mira, te voy a echar un poquito de agua. ¿El agua del mar no lo ha inflamado? No te hubiera inflamado, no. Es que el agua del mar no está contaminada. No, si de ahí se depositan los desagües. No. Ahí posen los desagües. Ahí están los aguas del mar, los aguas del río. No. Y ahí depositan todo eso. Mira, a ver, pero es que no vas a ir a sacar el agua del mar, no lo he sacado de ahí, de donde cae eso. ¿Me entiendes? Pero tú vas a decir, es que está ahí. No. No, es que, y el fenómeno de la ósmosis, por el efecto de la ósmosis, todo lo que cae terrestre al mar, se diluye en nada. El efecto de la ósmosis es la mayor cantidad de agua de sal que hay, o un poquito que le llega de cochinada, la deshace. Eso está probado científicamente. Por eso existe el fenómeno de la ósmosis. Porque si no, si fuera como tú dices, entonces los peces se murieran. ¿Qué dicen que se mueren los peces? No, no, no. Se mueren porque el mar está contaminado por otra cosa, por minerales, por petróleo, por eso. La ley dice que a veces el cachembo está barato, pero ¿qué pasa? Está malograda. No. ¿Es verdad? ¿Por qué ha comprado cachembo? No, pero, claro. Estaba barata y veo que estaba malograda así, ¿no ves? ¿Por qué? Porque el agua estaba contaminada. No, pues, ¿quién te ha dicho? El pescado se malogra porque no le echan hielo, porque tiene muchos días. No, mírame. Yo le he tomado, mis hijos, mi nieta, la hija de la Rosy, le ha tomado el agua de mar. Yo me he inyectado el agua del mar. Puede estar contaminada, entonces me hubiera contaminado, me hubiera muerto. Un poquito. ¿Estuviera enfermo? No, yo me he inyectado cinco mililitros. Cinco centímetros cúbicos, ¿qué es? Tengo así. ¿Sí? Ahí tengo el video. Está grabado cuando me he inyectado el agua del mar. ¿Me entiendes? No está contaminada. Yo con toda seguridad te lo digo. Yo la tomo y yo me la inyecto. Dale vuelta. Dale vuelta, tienes que moverlo. Ahí te dejaba un poquito de agua para que vayas tomando con ese. ¡Muévala, muévala, muévala! Muévala, muévala, dijo Michilón. Muévala. Muévala, dijo Michilón. Muévala. Muévala, muévala. Como la canción. Muévala, 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 muévala. Ya con las gotas, con los ojos. Ah, sí. Ni te has echado y ya no has querido que te eche. Yo le digo, no, como he hecho, me hice olvidado. Pues ayer se olvidó. Ya no fuimos al calor. Ha debido a probar. Sí, él te dijo, no, como he hecho, me eche. De aquí le di cuenta que me eche antes de ponerle abajo uno. Pero ya tiene que ser hoy día. Bien te echas, bien te lo tomas o bien te lavas ya. Porque ya... Voy a lavarme, voy a lavarme también ahí. Porque sí, porque si no se te malora y vas a perder el producto. Ok. Gracias.